En redes sociales trascendió la desaparición del regidor de agencias y colonias del municipio de Oaxaca de Juárez, Álvaro Reyes Sánchez, quien también es líder de la sección 27 de la Confederación de Trabajadores de México en Oaxaca. Este hombre salió la mañana del viernes de su domicilio para ejercitarse en los campos de Ciudad Universitaria. Fue la última vez que su familia tuvo contacto con él. Han transcurrido varias horas sin que existan noticias de Reyes Sánchez, por lo que agremiados a la CTM podrían comenzar a manifestarse en Oaxaca para exigir a las autoridades investigar y localizar con vida a su líder. Con información de MBM Televisión.